Con las mujeres de ahora Y si se come la soga, amágala con cadena Y si también se la come, pues déjala que no hay pena La soga, la cadena Con las mujeres de ahora Tienes que tener cuidado Con las mujeres de ahora Tienes que tener cuidado Hay camaradas con soga Cuando vivías un chão Son todas muy cariñosas Y les encanta bailar Si quieren vivir tranquilos Las en las camadas Y si se come la soga Amágala con cadena Y si se come la soga Amágala con cadena Y si también se la come, pues déjala que no hay pena Y si también se la come, pues déjala que no hay pena La soga, la cadena 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 Y si se come la soga, amárrala con cadena Y si se come la soga, amárrala con cadena Y si también se la come, pues déjala que no hay pena La soga, amárrala con cadena Y si también se la come, pues déjala que no hay pena La soga, la cadena 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 La cadena La cadena